Los museos Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y Mural Diego Rivera serán sede de la exposición Diego Rivera y la Experiencia en la URSS, la cual muestra 289 piezas que exploran las etapas artísticas que detonaron los dos viajes que realizó el muralista a la Unión Soviética. La exposición, curada por María Estela Duarte y Mariano Mesa, reúne óleos, bocetos, placas fotográficas, cartas y carteles que serán mostrados al público del 30 de noviembre del 2017 al 8 de abril del 2018. Nos dimos cuenta que Diego Rivera había, está un poquito atrapado en investigaciones que llegan a las conclusiones más o menos que ya conocemos porque se basan solamente en mostrar obra plástica. Entonces nos dimos cuenta que a partir de ese archivo íbamos a encontrar a un Diego casi inédito en su experiencia en la URSS. Tenemos los maravillosos pero verdaderamente maravillosos dibujos, bocetos que fue haciendo durante el viaje, que contempló también a Polonia, Checoslovaquia y Alemania y también las magníficas pinturas derivadas de ese viaje, varias de las cuales no se habían exhibido. Yo quisiera invitar de todo corazón a los públicos diversos porque si saben de Diego Rivera se van a sorprender porque hay cosas inéditas o muy novedosas o que se vuelven a presentar. Los que no lo conocen mejor se van a encontrar a un gran artista que les va a resultar un poquito diferente al que mal que bien hayan visto en otros murales, en este mismo mural maravilloso porque es un Diego Rivera que pinta otra luz, otros colores, otras personas y con una calidad magistral. Con información de Frida Falcón e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.